Ese sentimiento, sensación llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público esperando Nada me va a parar, que suba el telón, chicas, comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo A, 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 a empezar la fiesta, a, a, a que hacemos las estrellas A, a, a empezar la fiesta, a, 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 a que hacemos las estrellas Peinarse y maquillarse los nervios a flor de piel Es en el escenario donde mis sueños veo nacer Oye mi corazón, como se acelera cuando el público esperando Nada me va a parar, que suba el telón, chicas, comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo A, 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 a empezar la fiesta, a, 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 a que hacemos las estrellas A, 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 a empezar la fiesta, a, 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 a que hacemos las estrellas A, 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 a empezar la fiesta, a, 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 a que hacemos las estrellas Yo quiero tocar, yo quiero ganar, cada corazón que me llegue a escuchar Nuestros sueños hacerlos realidad, así me alcanzar Prepárense, yo voy a empezar las luces La música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz A, 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 a empezar la fiesta, a, 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 a que hacemos las estrellas A, 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 a empezar la fiesta, a, 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 a que hacemos las estrellas